Bueno, vamos a representar esta parábola. f de x es igual a 3 más 2x menos x cuadrado. Es una parábola porque tiene x con grado 2. Te aconsejo que la reordenes igual a menos x cuadrado más 2x más 3 para identificar cuánto vale a, cuánto vale b y cuánto vale c. a vale menos 1, b vale 2 y c vale 3. Ahora, ¿qué puedo saber o prever antes de hacerla? Puedo prever que va a ser así. ¿Vale? ¿Por qué? Porque a es menor que 1, entonces es convexa. Puedo prever que es así. Y lo primero que hago es sacarle el vértice. La x del vértice es menos b partido 2a. En nuestro caso, menos 2 partido 2 por menos 1. Y menos 2 entre menos 2 es 1. Así que el vértice es 1. Pero para dibujarla mejor vamos a estudiar unas cosillas que no hemos estudiado en la de antes. Que son Los puntos de corte con los ejes. Los puntos de corte te ayudan a definirla mejor. Y a dibujarla mejor. Y mira esta parábola. Esta es una parábola de cajón. Típica parábola que tiene 3 puntos de corte. ¿Vale? Corta al eje x en 2 puntos. Y al eje y en 1. Te puede ocurrir también. Que resulte que. No vamos a hablar bien. Que resulte de que. Te corte. Al eje x en 2 puntos así. Y al eje y en 1 punto. Pero en el eje x no tiene por qué cortar. Al eje y siempre lo corta. Siempre tiene que pasar por aquí. Más arriba o más abajo tiene que pasar. Pero te pueden poner esta parábola. Esta no corta al eje x. ¿Vale? Corta al eje y pero no al x. O esta. Que tampoco lo corta. O esta. Que tampoco lo corta. ¿Vale? Entonces. ¿Qué define? O cómo calculo yo. Los puntos de corte. Vamos a suponer. Que esta parábola es así. ¿Vale? ¿Cómo sé yo los puntos de corte con el eje x? ¿Cuánto vale x en estos dos puntos? ¿Cuánto vale x? ¿Cuánto vale x? ¿X vale cero? ¿Lo ves o no? Este podría ser el punto 0,2 y este podría ser el 0,6. Por ejemplo. En los puntos de corte con el eje x, ya la he liado, x no vale 0, lo que vale 0 es y. Lo que vale 0 es y. Entonces, en los puntos de corte con el eje x, y es igual a 0. ¿Vale? Si yo quiero saber cuáles son los puntos de corte, como y es igual a esto y y es 0, puedo hacer esta ecuación. 0 igual a menos x cuadrado, más 2x más 3. Haciendo esta simple ecuación de segundo grado, me salen los puntos de corte con el eje x. Esto sería. Ojo con el signo. Ojo con el signo. Ojo ojete. 4 menos por menos, más 4 por 1 es 4, por 3 es 12. Partido menos 2. Menos 2 más menos raíz de 16, partido menos 2. Y me queda. Menos 2 más menos 4, partido menos 2. Que sería por un lado. 2 partido menos 2, que es menos 1. Y menos 6 partido menos 2, que es 3. Entonces, los puntos de corte con el eje x, que son cuando y vale 0, son. Menos 1, 0. Y 3, 0. ¿Vale? Fasi, fase. Ahora bien. ¿Cómo calculo los puntos de corte con el eje y? Yo te dibujo cualquier parábola del mundo. Todas las parábolas van a cortar en el eje y, más arriba o más abajo. ¿Qué tienen en común estos puntos? Que la x vale 0. Entonces, los puntos de corte con el eje y. Con el eje y, x es igual a 0. ¿Qué? ¿Qué pasa? No, x es 0. ¿Este qué punto es? x vale 0 y vale menos 4. Y este podría ser 0 menos 2. Digo, más 2. ¿Vale? Bien. Con el eje y, x es igual a 0. Entonces, para sacar la y de ese punto, lo único que tengo que hacer es sustituir el 0 aquí. Sería, menos 0 al cuadrado, más 2 por 0, más 3. Y vale 3. Y el punto de corte con el eje y es el 0, 3. ¿Vale? Y ahora hago lo que he hecho antes. Yo siempre me hago mi tablita. Pongo el vértice en medio. El vértice, la x del vértice es 1. Y voy cogiendo puntos alrededor del vértice. El 0, el menos 1. 1, menos 2, el 2, el 3, el 4. Recordando que alrededor del vértice, que es 1, los valores estos van a ser iguales. Eso me sirve para comprobar que lo voy haciendo bien. Esta sería la rama de la derecha y esta sería la rama de la izquierda. Entonces, voy a coger la forma de arriba. 3 más 2x, menos x cuadrado. Y voy a empezar a sustituir y a calcular. 3 más 2 por menos 2, menos menos 2 al cuadrado es... 3 menos 4, menos 1. Menos 1, menos 4, menos 5. Luego, 3 más 2 por menos 1, menos menos 1 al cuadrado. 3 menos 2, menos 1, menos 1 al cuadrado. Efectivamente, menos 1 al cuadrado es un punto de corte. ¿Lo ves? Si no te saliera en la tabla, estos puntos te ayudarían a dibujarla. Para 0 es otro punto de corte, que es el punto de corte con el eje y... y que es 0, 3. Y el vértice estaría en... 1, 4. Puedo hacer las operaciones, pero me puedo ahorrar el trabajo, porque este tiene que ser igual que este. Este tiene que ser 3. Este tiene que ser 0. Y este tiene que ser... menos 5. Que no te lo crees. Voy a sustituir el 4 ahí, ya verás. 3 más 2 por 4, menos 4 al cuadrado. 2 por 4, 8 y 3, 11. 11 menos 16, menos 5. ¿Y? Cite tú. Y ahora con esos puntitos, tengo de sobra para dibujar esta preciosa parábola. Menos 2, menos 5. Este punto. Menos 1, 0. Menos 1, 0. Este punto. 0, 3. Este punto. 1, 4. Este punto. 2, 3. Este punto. 3, 0. Este punto. 4, menos 5. Este punto. Efectivamente son simétricos. Y si los uno, me queda esta preciosa parábola. Fíjate que es convexa. Porque A vale menos 1. ¿Cuál es? ¿Cómo se llama? Gracias.